Para crear este lock de maquillaje en tonos ciruelas coquetos, comienza con la base preliminar de ojos Mary Kay. Aplica la sombra Merlot en el pliegue del ojo y frótalo hacia arriba del pliegue usando el pincel difuminador. Con el pincel para el pliegue, aplica la sombra Starry Night en la comisura exterior del ojo. Aplica Sweet Plum en todo el párpado con el pincel para sombras. Difumina cualquier línea marcada usando la sombra Cinnabar y el pincel para difuminar. Difumina las sombras Starry Night y Sweet Plum en la base de las pestañas inferiores con el pincel para difuminar. Aplica una capa de rímel Lash Love Panorama en las pestañas superiores e inferiores. Aplica en las mejillas el rubor Chroma Fusion en Wine Berry con la brocha para la base líquida. Delinea los labios con el delineador labial Mary Kay en Berry y aplica una capa generosa de lápiz labial Supreme Hydrating en Boho Plum. Fija el look con el Mary Kay Makeup Finishing Spray by Skindinavia. Delinea los labios con el pincel para que la payera성 extraiores. Delinea los labios con el aporte preferiores. Puvese через un año más soprattutto la cobrita su comportamiento disponible. Delinea los labios con el círculo y pincel.